Hola, me llamo Lucía Pérez González, tengo 10 años, voy a primero de aire mental y mi instrumento es el piano. Ahora os voy a explicar qué hago en mis días de cuarentena. Por la mañana hago clase online con mis compañeros del colegio, luego como y luego todas las tardes toco el piano un rato. Y luego me voy a jugar con mis hermanos. Ahora os voy a mostrar cómo toco Oda la alegría de Beethoven. Oda la alegría de Beethoven Oda la alegría de Beethoven